Amigos, amigas de Rock111, ¿cómo están? Yo soy Rafa Martínez y hoy nos vamos a trasladar hasta el norte del país para tener un poco de rock and roll grueso, fuerte, contundente y como nos gusta mucho aquí en Rock111, así con ganas de matearle un poco y pues con bandas, con bandas que ya llevan un rato y que necesitan ser conocidas está bastante, bastante bien la música, ya escuché algunas cosas de estos muchachos y pues vamos a platicar un poco con Grand & Pound, ellos están desde el norte del país y bueno, pues por favor cuéntanos quiénes son todos los que integran a este Grand & Pound desde Matamoros, ¿no? Ciudad Madero, Tamaulipas Ciudad Madero, perfecto Ya no sé, entonces más para el norte, pero por ahí andamos a unas cuantas horas Unas cuantas cuadras Así es, unas cuantas cuadras Perfecto Oye, fíjate que acá, los del grupo, los integramos cuatro personajes Es Alejandro Zamora en la batería Daniel Rudo Martínez en la guitarra Christian Martínez en el bajo y tu servidor, Christopher Panayeta en la voz, ¿verdad? Ahora sí que en los ladridos Bien, entonces así como una banda tradicional de rock and roll ¿No? Así bajo batería, guitarra y obviamente una voz contundente que bueno, está bastante bien cuajada pues llevan muchos años, llevan desde el 2007, ¿no? Intentando hacer pues que esta parte ruda suene en otros lados Cuéntanos un poco cómo se integraron Ok, mira, te cuento un poco de la historia del grupo Nosotros anteriormente nos llamábamos Rabia Este, tocábamos desde el 2004 Nos juntamos en el 2003, 2004 empezábamos a tocar ya formalmente En el 2007 viene un cambio en la alineación Sale el primer vocal E integramos al, ahora sí que a Alan el segundo vocal y entra Alejandro Zamora en la batería, el actual baterista De ahí nos aventamos del 2007 al 2010 La verdad ahí fue cuando nos empezó a ir muy bien en cuanto a escena a nivel nacional Empezamos a girar con bandas más grandes bandas inclusive de otros países como Dead Before the Sonar de Boston que es una banda muy, muy, ya muy reconocida en el, en el, en el ambiente del hardcore Bandas como Hally de Noruega ETC, ¿no? Este, es hasta el 2010 donde decidimos parar un poco el proyecto ya por cuestiones de, ahora sí que cada quien tomó caminos distintos en la vida, ¿no? Y fue como, como ocupábamos ya darle ese receso a la banda Diez años después decidimos juntarnos ahora antes de pandemia Buena época, ¿no? Antes de pandemia Este, decidimos juntarnos Alan, Alan se fue a residir a Playa del Carmen el vocalista Este, y aún así ahora sí que usábamos como pues la tecnología a nuestro favor, ¿no? Así como ahorita estamos platicando lo usábamos para ensayar para platicar cosas del grupo, ¿no? Este, ya también por cuestiones de de que Alan decidió ya tomar también otros rumbos hace prácticamente unos meses todavía el año pasado estuvimos tocando tuvimos una gira allá en el Caribe de hecho, Playa del Carmen Cancún y Mérida íbamos a tocar y terminamos en Ciudad de México entonces ya después de de la última fecha unos meses después Alan nos dice de que, ¿saben qué? Yo ya no voy a poder seguir tengo otros proyectos de vida precisamente ahorita anda en Tailandia el canijo entonces, ajá entonces pues ya decidimos nosotros reestructurar la alineación Christian fue el último integrante que se unió de hecho se unió el año pasado no, se unió en pandemia precisamente en pandemia porque él nos ayudó a grabar un live ves que por esas fechas se trabajaba todo por live entonces él nos ayudó a grabar un live también era un cuate que conocíamos de años que él estaba en otra agrupación entonces él nos comentó de que oye carnal, pues la verdad me gusta me gusta la onda de rabia ¿qué onda? ¿puedo entrarle? y pues va, le dijimos entonces ahorita él entró en la segunda guitarra en aquel entonces lo pasamos al bajo yo era bajo y segunda voz y me pasé ahora sí que a la voz y pues ahora sí que es la alineación que ves actualmente Ground and Pound Oye, ¿y por qué le cambiaron el nombre? o sea, ¿por qué de rabia a Ground and Pound? ¿qué pasó ahí? ¿o por qué hicieron ese giro? Ah, ok, mira lo que pasa es que ya decidimos como cerrar ese capítulo de rabia o sea, ya habíamos tenido ya un receso un receso de 10 años entonces cortito cortito, ajá que hicimos darle continuidad y pues Alan también ya dijo ¿sabes qué? este, va y entonces dijimos ¿saben qué? o sea, vamos a empezar como un borrón y cuéntanos digo, tenemos como la experiencia de todos estos años que hemos tocado pero vamos a hacerlo ya así como como algo nuevo para que también quitarnos como ese estigma de ah, son rabia o son los los de rabia entonces quisimos como vas, o sea borrar y empezar así como que un nuevo proyecto o con elementos un poquito más nuevos este y pues un nuevo nombre ¿no? entonces decimos cambiarle el nombre a Grand & Pound Órale y pues bueno al parecer este pues sí si hay ahí un cambio hasta en la imagen y todo el concepto o sea, creo que que están logrando algo interesante geográficamente ustedes tienen una una cuestión me imagino que a favor o sea están muy cerca de pues del movimiento de los Estados Unidos y también de algún modo pues están cerca del norte ¿no? o sea, están cerca de Monterrey cerca de de Saltillo en donde de repente este rock duro pues tiene tiene bastante punch o sea de por sí la provincia mexicana pues tiene tiene una gran escena de 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 sonido fuerte de 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 hardcore de metal muy fuerte que muchas veces aquí en el centro aunque pareciera o sea que que somos como el epicentro hay veces que 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 no que no tenemos tanta información pues de bandas de de por allá pero sí existe una escena grande o sea sí existe esta esta cuestión de 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 como nos decías ¿no? de esta oportunidad de repente de estar alternando con bandas en otros lados y y bueno pues con tantos años de experiencia este Christopher cuéntanos ¿cómo ha sido esta ventaja geográfica para ustedes y sobre todo para seguir tocando rock duro? Mira eh ahora sí que yo creo que la la lo que tú llamas ventaja geográfica yo creo que es el es lo mismo para todos eh estamos al norte pero realmente este pues no es como como para nosotros también no es como tan fácil por decir ir a la frontera porque todavía estamos como unas 5 o 6 horas de la frontera pero lo que es por decir hemos tenido eventos en en Monterrey que la verdad este nos ha ido muy bien o sea de hecho la primera vez que tocamos en Monterrey precisamente fue en el café Iguana fue con Dead Before Dishonor este y luego creo que fue el siguiente año o ese mismo año a mediados tocamos en un festival que hacían hace años que se llamaba Hardcore Super Bowl invitaban a todas todas las bandas de México así como que las más representativas de cada estado las invitaban y hacían como un festival muy grande llegó a tocar llegamos a tocar ahí con Here Come The Kraken con Fight Back o sea bandas que que por si la están pegando ahorita ya que los ves en carteles ya grandes ¿no? entonces este pues ya vamos a tocar con ese tipo de grupos de agrupaciones e hicimos amistad con algunos de ellos pero realmente pues como todo digo todas las bandas tienen que picar piedra hacer su su trabajo su labor de darle promoción a tu música a tu concepto y la verdad pues si este pues no ha sido así tan tan fácil por la ubicación geográfica pero por así que le echamos las ganas que traemos ¿no? eso es lo más importante digo claro o sea obviamente obviamente no no es este ya así una una cuestión de ah vivimos en en ciudades obviamente hay que tocar bien y hay que hacer bien las cosas este y creo o sea creo yo que de repente pues si si estar en estos festivales pues cercanos a Monterrey o que tienen esa oportunidad de venirse a México pues yo creo que les deja muchas tablas y que sobre todo se vuelven ustedes como como decirlo como cabezas de la escena en toda una zona ¿no? o sea digo desde el 2003 creo que ya ustedes tienen una fanbase importante por lo menos en toda esta en toda esta zona de por allá ¿no? fíjate que ajá pero ¿sabes dónde nos han recibido mejor? en Querétaro y en Ciudad de México fíjate que que allá o sea Monterrey es muy buena escena una escena muy fuerte muy sólida pero realmente en otros la mejor tocada que hemos tenido que hemos dicho que hemos digo platicado entre los del grupo fue una que tuvimos en Querétaro y de ahí en Ciudad de México la verdad la banda no esperábamos o sea íbamos nosotros como a una tocada normal íbamos de invitados también este haciendo un pequeño un pequeño tour de dos fechas por allá pero cuando llegamos a Querétaro fue como en un salón de fiestas y todo cerrado no o sea era un voladero de gente y cantando las canciones de uno y pues eso a nosotros nos emocionó así bastantísimo o sea no esperábamos esa respuesta de la gente en aquel entonces por allá y este y pues la verdad siempre es como como las ganas de volver para allá para el centro o sea porque la escena de allá es como pues nosotros la sentimos como más honesta como que con más apoyo o sea no tan localistas sino como como que apoyan a todo mundo ¿sabes? es que de este lado hay un chingos de gente esa es también la onda que somos un chorro y obviamente digo obviamente al final pues siempre tiene uno que pasar por por estas grandes ciudades ¿no? por Querétaro por este por Guanajuato por Puebla por por la ciudad este pero pues sí creo que también pues bandas como ustedes pues se curten en esta escena local y por eso ya llegan aquí súper preparados ¿no? o sea por este mismo por esta misma cuestión de la competencia entre las bandas me imagino o sea que obviamente en la escena este local pues obviamente ya se conocen entonces obviamente tenemos que sonar más chido que estos cabrones o sea como que esa competencia pues los ya los trae aquí súper curtidos oye y cuéntame un poco como como aprovecharon la pandemia digo ya platicamos que esto regresa a esta idea regresa a la pandemia pues obviamente a los músicos pues creo que les les sirvió bastante como para replantear muchas cosas y como para ponerse creativos como como fue para Grand Ampant replantear el asunto de 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 pues este concepto o sea el concepto me gusta mucho o sea desde desde los colores desde las letras o sea traen como como algo muy muy armado digo obviamente ya son una banda este pues ya de mucha trayectoria pero obviamente todo esto pues trae mucho trabajo de pues digamos de escritorio ¿no? o sea cuéntanos esta parte de cómo cómo se organizan cómo cómo fue la pandemia cómo compusieron este cómo es Inside de Grand Ampant bueno mira en pandemia realmente era era armar como te digo armar lives este todo era ahora sí que desde casa desde algún estudio que rentábamos aunque nos daban la oportunidad de grabar ahí como apoyo pero normalmente sí o sea todo fue como más estar centrados en en escribir en en componer música en en empezar a a cambiar ciertos elementos que que queríamos meter en 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 el grupo o sea pensando también eh a futuro hacer feats con alguna algún tipo de de otros géneros por si queremos integrar hip hop o sea sabes así como como ir experimentando y yo creo que eso también fue cuestión también ya de como dices de estar encerrados en la pandemia y de estar ideando 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 cosas cosas nuevas no o sea porque no todo es como como siempre lo mismo lo mismo lo mismo hay que ir cambiando hay que ir dando como como cosas más frescas al público siempre lo platico con mis compas de grupo de que pues el hilo negro de la música ya no existe ya todo está hecho simplemente es como ir integrando quitando poniendo y sonar dar esa pequeña diferencia en el sonido como banda que a lo mejor en la música digamos que sí o sea te acepto la de a lo mejor ya todo está descubierto pero al final pues sigue sigue faltando soundtrack siempre o sea siempre siempre hay que estar actualizando este soundtrack pues para estar para estar lo menos en lo que sí es posible o sea yo creo que una de las grandes misiones del rock duro es precisamente pues sacar muchas de las frustraciones que de repente el día a día tenemos y obviamente el moche y obviamente mover la cabeza pues siempre va a ser así como una gran válvula de escape que de repente la gente piensa que es todo lo contrario o sea que es puro puro relaje puro puro exilio sí exacto pero yo creo que al revés o sea yo creo que esta juventud y más con tres años de encierro que estuvimos y más con con esta esta cuestión de repente pues de tanta información y de tanto tantas cosas que se saben y yo creo que el rock duro tiene esa esa misión ahorita ustedes como ven o sea como como no han dejado de creer en esta en este rock duro sí mira pues nosotros nos encanta lo que hacemos realmente o sea nos gusta este cada que cada que este ensayamos la verdad lo vemos como como lo que acabas de decir como una válvula de estrés todos venimos de nuestros trabajos venimos de a veces de pues de estar aguantando el día a día problemas en casa problemas en trabajo inclusive en el traslado del trabajo al ensayo que el tráfico o sea todo eso te estresa ya llegas al ensayo es como a ver a escupir todo a sacar así que toda la frustración en la guitarra en el bajo en la batería o sea en las líricas y pues está bien chido porque porque a final de cuentas también como como compañeros de grupo existe como como esa química ese ensamblaje que que no hemos batallado hasta ahorita para en cuestiones de composición o sea todo todo fluye muy 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 fácil y muy rápido oye y por ejemplo en las letras o sea digo tú eres el vocal pero tú mismo escribes o entre todos hacen ahí un taller o cómo es cómo es el proceso mira normalmente yo escribo y yo yo presento la idea de que mira aquí traigo la letra empezamos a ensayar a ver vamos a darle a la canción pum y empiezo yo así como a tratar de de integrar la letra en la métrica de la canción ¿no? entonces siempre es como lo grabamos en un en un teléfono grabamos como como la el borrador a ver cómo suena y ya es como a ver qué tal si yo le meto una parte aquí rapiadona en esta parte yo digo esto quítale esta palabra como porque no cuadra con lo que con la música se sale un poquito de la métrica de la canción entonces es el yo llevo ahora sí que el esqueleto de la rol de la letra y ya se integran las ideas en el ensayo o sea aquí tapón esto así ta 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 entonces es como realmente lo armamos y exactamente igual con la música la música el guitarrista y el baterista siempre traen como la idea así la el guitarra toca algo Dani toca algo y Alex lo sigue o al revés Alex toca algo y Dani lo sigue y empieza a ver y si le metes aquí y esto y ya Cristian normalmente como él viene también de otro género muy distinto que era como indie o sea su concepto era como más tranquilo pues empieza a meter también lo suyo y a veces son cosas que embonan muy bien y ya de hecho lo último que hacemos ya es como que la parte de la lírica primero nos abocamos a la música y después a lo lírico te digo estamos en la parte de la composición de la música y ya cuando más o menos queda es como a ver le hace falta un poquito de punch y qué tal si le metemos otro breakdown aquí o en esta parte lo hacemos más más slow el beatdown entonces ya empieza así todo eso hasta que queda como en entera satisfacción de cada uno del grupo decimos bueno hasta aquí ya aquí está bien la rola vamos a darle para adelante ahora sí vamos para el estudio órale oye y también otra cosa que es interesante digo no sé platícanos pues todavía son o sea ustedes todavía son dos mileros o sea todavía empezaron en un momento en donde pues todavía estaban las casas disqueras en donde todavía estaba este sueño de le vamos a grabar un disco y que alguien nos descubra así tipo la caverna este pero de repente a la mitad o sea después de estos diez años de pausa y regresan y se encuentran con que ya no hay disqueras con que ya no hay discos con que este pues el myspace y que el napster y que no sé qué y que no sé cuánto y de repente redes sociales y de repente otra cosa cómo fue para ustedes este cambio o sea qué tanto les cambió el asunto pues como músicos ¿no? o sea de principio a qué enfrentarse fíjate que yo en mi cabeza eso que acabas de decir es bien cierto yo en mi cabeza lo veo como como si hubiéramos estado como un estábamos en no sé en la época del 2005 2006 2007 hasta el 2010 y entramos en un estado de coma y cuando despertamos estamos bien en el futuro y es como ok te vendo mi disco y es como wey eso ya no se vende ya es digital o sea ya lo físico ya nadie casi nadie lo consume yo creo que lo consume más gente como de de nuestra edad de nuestra época que nos gusta coleccionar lo físico realmente este porque ya las nuevas generaciones ya no te consumen un CD ya el el trabajo del arte impreso del CD de eso no les interesa realmente ellos prefieren pagar una mensualidad y tener toda la carpeta de música en digital que traer así que tu carpeta física de discos ahora sí que tu Spotify físico entonces pues ya sí para nosotros fue como como un cambio pues en teoría también beneficioso porque también te ahorras gastos de tiraje gastos de muchas cosas pero sí fue como como algo muy pues sí fue no lo voy a decir como muy duro porque inclusive hasta nos quedamos ya con CDs que ya no pudimos vender ya en cierto caso fue así que sabes que ya regálalos porque ya nadie te los va a comprar güey o sea ahí vamos a los eventos y regala regala porque nadie te va a comprar ya un CD nadie ocupa ya reproductor de discos compactos es que ya ni siquiera lo tienes o sea ya de repente cuando 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 dices ah caray tengo un disco y ahora donde lo reproduzco o sea sí vuelve complicado pero por ejemplo ustedes o sea digo de repente yo siempre siempre platico con los músicos de esta cuestión hasta en la composición o sea de repente ya cuando te vuelves un músico vamos a decirlo digital pues inclusive hasta la forma de componer te cambia porque ya estás pensando desde que estás componiendo en cómo va a hacer el videoclip en cómo lo vas a presentar o sea cómo van a ser los colores de la canción o sea como que también se amplió un poco tú lo dijiste o sea a lo mejor la música no hay mucho que descubrirle actualmente sin embargo ahora se alimenta de un montón de cosas en donde ya cada canción se puede hacer completamente diferente o sea esa es como la magia hoy ustedes qué tan digitales están en ese sentido te digo algo mi hermano nosotros somos más como tradicionales porque inclusive hubo un conocido acá en la localidad que nos ofrecía grabar en su estudio pero nos decía hey yo tengo batería digital y entonces dijimos no ni madre o sea porque la verdad nos encanta exactamente o sea el feeling de que este cantijo esté como queriendo romper la batería yo creo que eso no te lo da un sonido digital un sonido por computadora o sea eso ya va impreso en cómo toques tú el cómo el cómo por si el baterista aborde la batería el guitarrista como los rasgueos que haga o sea yo creo que eso ya va impreso es como el sello personal de cada de cada músico no entonces sí la verdad nosotros todavía somos muy tradicionalistas en ese aspecto de no usar tanto la cuestión de baterías digitales sino que suene lo más parecido a lo que nosotros estamos tocando en ahora sí que en vivo yo creo que eso es lo más importante que aparte la persona que te está grabando pueda darte el sonido que tú tienes en vivo o inclusive tienes en tus ensayos entonces sí tratamos como de hacerlo lo más puro y tradicional posible pero también como ahorita que comentaste lo del video precisamente estamos yo creo que ya a nada de acabar ya la edición del video de mentiras en tu sangre para presentarlo yo creo que ya a finales de esta semana tiene que salir ya en estos días o principios de la otra y sí en esa cuestión del video pues yo creo que ya para todos es mucho más fácil grabar porque nuestros teléfonos ya traen cámaras ya son cámaras con una resolución mucho más profesional antes tenías que ir a que alguien a rentar un equipo con alguien y para que te pudieran grabar y que pudieras hacer un trabajo más profesional y ahorita tenemos esa facilidad de tener los teléfonos que nos pueden dar como ya esa calidad más profesional entonces yo creo que ahí sí la verdad sí hemos aprovechado esa parte de lo digital y de la tecnología pero más por la parte de lo que es lo visual y por los costos tú también de repente ahorita nos decías que de repente pues ya las maquetas las haces en el celular antes tenías que ir a rentar un estudio para hacer maquetas imagínate ahorita ya maquetas en el celular y no pasa nada oye estás hablando de que van a estrenar el video próximamente cuéntanos un poco de qué va y pues así como que a todos los que nos están escuchando ahorita como que a ver darnos algo que digamos no pues voy a guardar la fecha para checarlo cuéntanos mira este yo creo que seguro seguro lo vamos a a presentar yo creo que ya iniciando esta semana que sigue este el video pues si trata más que nada va sobre la letra de la canción si no la han escuchado Mentiras en tu Sangre métanse a plataformas digitales ahí las ahí lo pueden escuchar búsquenos como Gran and Pound Mentiras en tu Sangre y lo van a encontrar la letra pues va más enfocada a a a esas personas hipócritas esas personas que todo el mundo hemos conocido doble cara que solamente andan en la vida de los demás buscando buscando cuáles son tus puntos débiles para meterte tres cinco puñaladas por ahí no este entonces si va más por ese por ese lado el video tenemos ahora sí que que una alumna mía yo soy maestro de artes marciales y una alumna mía nos ayudó nos ayudó a salir en el video pues ella dice que se divirtió porque pues si sale golpeando gente entonces pues va mucho de eso también queremos como como también darle darle también ese ese lugar a las mujeres porque ya ves todo este rollo que hay ahorita y normalmente son las que siempre pagan cuestiones emocionales ¿no? o sea normalmente la llevan más por ese lado entonces quisimos como como darle ese 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 protagonismo también a las mujeres en el video y este y pues nada o sea digo ahí sale la chica ahí tirando golpes este por cuestiones de de un rompimiento con el con el la expareja etc etc y pues ahora sí que ojalá lo puedan disfrutar digo estamos casi a a nada de de estrenarlo todavía no no sé no sabemos qué día digo estamos ya precisamente hoy hoy en la noche nos vamos a juntar para ya terminar toda la edición del video ya hoy tiene que tenemos que terminar la edición y ya yo creo que que ahí mismo vamos a definir qué día si ahora el fin de semana o en inicio de semana para que ya ya empiece en toda semana así correr el video completo ahora ahora el de nuevo pues súper primicia entonces este este programa así para que cuando termine el programa si no lo estás viendo ahorita ahorita seguramente el video ya está para que entres allí a las redes de Grand and Pound y ahorita pues entiendo muchas cosas o sea me dices que eres profesor de artes marciales pues ahora entiendo todo desde el nombre hasta el concepto y todo pues claro porque además también de repente pues mucha gente diría no pues es que golpe es que esto es generar violencia y yo creo que al revés o sea como como lo profesan las artes marciales pues precisamente como como hacer que esa violencia salga pero para que te regrese este como como esa esa cuestión de tranquilidad o sea no no es no es aprender artes marciales para irte a Madrid a todo mundo al revés entonces es un asunto que tienes que aprender para poder controlar las situaciones sobre todo y y mandarlo hacia hacia una canalización pues tranquila ¿no? cuéntenos un poco de ese concepto de esa violencia no violencia ajá es como siempre yo les digo a mis alumnos el autocontrol te da control ¿sí? entonces entonces la filosofía del nombre también mira el concepto del nombre sí terminó siendo un término de artes marciales porque es un término que le dan en las artes marciales mixtas a cuando ahí tiene una posición superior a un peleador y está golpeando al otro por debajo por encima perdón bueno pero hace hace precisamente hace días este bueno cuando antes de poner el nombre estábamos platicando y y Daniel guitarrista hizo una mención que a todos nos 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 movió los recuerdos y fue que tanto como Dead Before Dishonor y Hally de Noruega cuando nosotros les regalamos en aquel entonces teníamos el CD pero el disco completo pero lo tenemos no maquilado se lo dimos como ahora sí que quemado y en demo los candijos decían oigan es que su música es como un golpe a la cara las dos bandas coincidieron con eso uno de Noruega otro de Boston entonces su música es como un golpe a la cara y eso bueno eso pues no lo recordábamos hasta que Dani nos los hizo mencionar de nuevo entonces dijimos ok este pues vamos a ponerle el gran ampano a la banda también viene el trasfondo pues cosas que hemos pasado los integrantes este pues como una filosofía ¿no? de que pues muchas veces estamos abajo en situaciones pues malas ¿no? y ahora sí que es cuestión de darle la vuelta a la situación y estar por encima y nunca dejar de tirar golpes entonces es como como esa filosofía y concepto de arte marcial que quisimos imprimir en el nombre del grupo pero además yo creo que entra perfectamente bien hasta 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 lo que traen como idea o sea exactamente esa esa cuestión de siempre estar golpeando yo creo que es o sea en este por lo menos en este país en donde el arte y la cultura siempre ha estado bajo un yugo que de gente que ni siquiera lo comprende entonces siempre va a ser así o sea todavía hasta la fecha hay que luchar con el estigma de ay no pues es que si son si son rocanroleros y tocan tan fuerte han de ser quién sabe qué tantas cosas pero bueno adictos han de ser exacto 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 es increíble ese estigma sí sí y fíjate que que normalmente cuando cuando pasa eso de que tengo compas de que sí seguramente tengo compas que obviamente no están metidos en escena simplemente ven y que sí tu banda de ladrillo de perros y que no sé qué y vuelve marihuanas y yo digo así canijo y así vuelve marihuanas y así con la chela y el cigarro y a cañón yo lo tomo y no fumo y me están diciendo marihuana drogadicto o sea exacto sí sí es un prejuicio es un prejuicio nada más exacto ese es el estigma que nos tenemos que ir pateando en Grand & Pound oye por favor esto se está terminando dinos dónde encontramos todas las redes sociales de Grand & Pound cómo se ponen en contacto y sobre todo en dónde encontramos bueno el video pues me imagino que ya está estará en el canal de YouTube pero por favor compártenos todas las redes claro que sí mi hermano mira lo que es Facebook Instagram Twitter y YouTube estamos como GNP de Grand & Pound HC de Hardcore y Tam de Tampico GNP HC Tam así estamos en redes sociales así nos pueden encontrar y digo gracias por mencionarlo próximamente vamos a tener ya en estos días ya estrenando el video para que lo puedan ver lo puedan checar y lo puedan compartir ahí entre sus amistades rockerones exactamente y a los que no sean rockeros también para que lo oigan y bueno pues obviamente este pues que el rock and roll siga sonando bastante fuerte y denle like a todas las páginas de Grand & Pound y pues nada les cuesta o sea a ustedes no les piden absolutamente nada por darles un like a ellos les sirve mucho a ellos los fomenta y los inspira bastante pues muchas gracias Cristófero hombre muchas gracias a ti Rafa por la invitación por darnos ahora sí que el espacio a mí y a mis compañeros también hablo por mis compañeros de poder difundir más este y dar a conocer un poco más del concepto del grupo de nuestra música de la propuesta que traemos para nosotros es muy importante estos espacios en que sean de 15, 20, 30 minutos poder platicar con gente que también está interesada en difundir el rock el hardcore el metal o sea que todo tipo de género que normalmente no se escucha ¿verdad? Exactamente que no sale en el radio ni en la tele ¿no? en la televisión convencional pero bueno aquí tienen su casa en Roxy entonces y pues estén pendientes porque pues bueno obviamente estos muchachos están girando por todos lados entonces pues ya sea que vengan a Querétaro que vengan a la ciudad donde quiera que se encuentren sigan las redes para que los puedan topar en vivo en vivo se me hace que suenan como una verdadera aplanadora entonces este pues yo yo les sugiero a todos los que tengan oportunidad de verlos en vivo vayanlos a ver en vivo este yo no los he visto pero me supongo que eso ha de sonar este ya me tocará ir a verlos en vivo cuando anden por aquí cerca pues les agradezco también a todos ustedes que están del otro lado de la computadora muchas gracias recuerden dar like a todas las bandas les sirve bastante hay que seguir haciendo que esta escena crezca y que pues siga permaneciendo como un estilo de vida y no como una moda pasajera como otras cosas yo soy Rafa Martínez esto es Roxy entonces vamos un espacio he puede estar y que pues no como una moda como una moda le justifica con la voz